bienvenidos amigos del canal bueno la que ha liado alba carrillo hay que ver si esto se lo hubiera dicho un hombre a ella si las cosas fueran al revés y además una persona que se supone que está muy sensibilizado con lo que se supone que le ha sucedido a rocío carrasco y haciendo un poco broma de algo que bueno no lo podemos tomar como un chiste pero que realmente no tiene mucha gracia al menos a mí ese tipo de chistes no me gustan no porque al final pueden llevar a bromas pesadas que otra persona te conteste algo que tú no quieras y luego lo que empieza como como una broma pues puede torcerse no y es que alba carrillo en el canal de intimat decía su compañero a mí se me conquista con un buen vino y alba carrillo le respondía yo no puedo beber vino porque él por el problema que tengo en las piernas y claro le dice el chico en serio que como diciendo qué problema tiene no con el vino dice sí es que se me abre vale que o sea que cuando bebe vino se pone fácil o nada y se le abre las piernas entonces me parece que como chiste entre amigos entre tres o cuatro está muy bien pero de cara al público vale me puede parecer bien evidentemente entendiendo el contexto entre bromas entre amigos vale pero sí que es verdad que públicamente hace este tipo de comentarios pues a mí no me gusta sinceramente cuando lo he visto y encima veo que se está haciendo viral pues la verdad que no me hace gracia pero bueno hay gustos para todos los colores aquí tenemos alba carrillo en estado puro se desconaba de risa en el vídeo no lo puedo poner como entenderéis es de intimat y bueno me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo y Gracias.